¡Es que chica! Quiero que explote nuestra tarjeta gráfica, güey ¡Sí, caca! Yo le pongo una nueva, pero tú, cabrón Me compro otra, güey, con tu dinero ¡A huevo! Ya, güey Vamos a matar a la pérate, 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 pérate Estoy poniendo cosas, caballos, güey Quiero que todo explote bien, güey Que todo, güey Que lo poco que hicimos explote bien Hazlo de día para que se logre apreciar bien, güey, la muerte, güey Güey, si mejor podemos hacer una pinche tormenta eléctrica, güey Para que sea más pinche final del mundo ¿Hay tormenta eléctrica? Sí, güey No sabía, güey Weather Clear, rain, thunder Verga, cabrón Pinche apocalipsis, Minecraft A ver, aguanta, güey Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa Bueno ¿Qué onda? Perdón, sí, sí, es que ando grabando, perdón ¿Te puedo marcar en unos 20 minutos? Sale, pues, gracias, bye La del partner, chavo ¡Ay, acetols! ¡A huevos! No le voy a cortar eso Mucho amor Vamos a explotar esto Ve, cabrón, ve cuánta pinche muerte, cabrón ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡No mames! Pinche día del juicio final, cabrón, 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 hay que meter a la casa, güey, los monstruos, güey ¡Ay, huevo! Deja de spawnear muchos enders No voy a llegar de chicacas, güey Chicacas, güey, va a explotar, yo ya te dije, güey ¡No mames! Chicaca Güey, va a explotar la computadora, nene Sí, güey, sí, güey Verga, cabrón Listo por el whatsapp, güey, por si se traba y nos dejamos de escuchar Sí, cabrón, pues ya qué, güey Ya invocan los pinches ¡Aguántala! A ver Güey, tus pinches chicacas no me dejan hacer nada, pendejo Chicaca Yo voy a invocar los winters a la ferga No, espérate, espérate, espérate Todavía no, güey, yo quiero ver Dale, chicaca, salte ¿Y ahí estás? ¿Ya ves? Listo, güey, tú de allá, yo de acá ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Güey! ¡Cagazón, cabrón! La vida que ven la truenan, güey ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡Uy, valió verga todo! ¡Hasta, hasta entre ellos se andan puteando, güey! ¡No mames! ¡Ve, güey! O sea, en cuestión de segundos le rompieron en su madre a todos, güey ¡Mira la mesita que da acá viva, güey! ¿No podemos ir a destruir la casa de los aldeanos, güey? Sí, güey, a huevo Vamos a invocar winters acá para que acasen destrucción Deja, sigo poniendo a aldeanos, güey, para que los sigan matando ¡Pendejos! ¡Ellos, qué te hicieron! ¡Verga, güey! ¡Hasta los enders, güey! ¡Los violan! ¡Aaah! ¡Chicaca! ¡Cuánta destrucción! ¡Muerte, destrucción y pestilencia! ¡Cuánto muertos! ¡Wey, chicaca, güey! ¡Pero macizo, güey! ¡Ven acá a la aldea, güey! ¡Ve, güey! Yo los estoy viendo sufrir, cabrón, aquí ¡Chicaca! ¡Chicaca! ¡Pobrecito, güey! ¡Vuela como Saiyajin! ¿Dónde estás, cabrón? En la aldea, güey ¡Ah! ¡Estás poniendo dinamita, culero! Pues para que explote, my friend Voy a poner la dinamita La dinamita La dinamita Y luego tú le pones el mechón Prendeme el mechón Prende el mechón Prende el mechón Prendeme el mechón ¡Pinche withers! ¡Ay, aquí anda comiendo camote, ¿verdad? Me voy a encerrar en dinamita ¡Veerga! Detonó una withers, ¿verdad? Sí, güey ¡Veerga, cabrón! ¡Chicaca se la lava aquí, güey! ¡No mames! ¡Órale, withers! ¡Ay, cabrón! Oye, pero qué rico ya que suculentito Quiero que haga g-spawn, güey, aquí, plots Ay Pero por qué el ender está así todo hypeado, güey ¿Por qué? Ay, cabrón Porque si toca el agua le da miedito, güey Ah, ya Es que ya van a salir los zombies Tools Mira, hay que encerrar el winner en dinamita, güey Ya está quieto, güey ¡Arre, güey! ¡Corre, güey! No, ya no se me dio, ya se me dio, güey ¡Veerga, cabrón! ¡A huevos pu-! ¡Oh, putiza! ¡Pobre güey, cabrón! ¿Qué nos queda por destruir, güey? Nada, güey El pueblecito este, cabrón Ah, los pinches vienen matando al ender, no ma... ¡No pueden, güey! ¡Pobrecito! ¡Órale! ¡Por negro! ¡Ve, güey, o sea, van en bola! Van chingando como por barrio, cabrón ¡Pinches cholos, cabrón! ¿Ves los cholos cuifres esos? ¡Órale, verga! ¡Órale! ¡Órale, verga! ¿Puedes spanear ghasts? ¿Por qué con esas madres? Sí, a ver ¿Pero sí les rompen en suma los ghasts? Sí, güey, también ¡Pierga! ¡No perdonan, güey! ¡Órale! ¡Pinche cagazón! ¿Dónde están los weathers? ¡Ay, amigo! ¡Hora sí, güey! ¡Hay mucho ghasti! Sí, güey, no mames ¡Hola, ghast! Weathers, güey ¡No, no pueden, güey! ¡Se sacan de pedo con... ¡Oh, no, si los trojan, güey! ¡Otsa huevo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pinches weathers! ¡A ver, güey! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Ay, cabrón! ¡Me huevo! ¡Que exploten todos! ¡Ve, güey, la gritadera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fóllalos! ¡My friend! ¡Nadales el lob! ¡Sí se los chingan, güey! ¡Poco a poco, pero sí! ¿Dónde andas, güey? Viendo cómo se pelean, cabrón, aquí Viendo cómo los pinches weathers Dicen ¡No mames! ¿Para dónde? ¡Tanto cabrón! Creo que hasta está lagueado, güey O sea, huevo, güey Cómo no Cómo no, Max Ya ni la lluvia se escucha, güey ¡Ah! ¡El apocalipsis Minecraft! ¡Ay, oye, sí! ¡El apocalipsis Minecraft, full! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, el lag! ¡Verga! ¡Vamos a limpiar el mundo, my friend! ¿De qué, güey? De los humanos ¡Si a un guerrero! ¡Vamos a matar los weathers! ¡Soy un puto guerrero espartano! ¡Mata a weathers! ¡Órale, puto! ¡Cálmese! ¡Órale, verga! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Vamón! ¡Tan feliz que estaba matando! ¡Mira que te sacaras de pedo, güey! ¡Ay! ¿Dónde aparecí? Güey, solo volcí al cielo y donde veas destrucción y... Y lágrimas, güey Ahí es donde tienes que ir ¡Vamos a matar a los niños, güey! ¡Holi! Bueno, mi witching, creo que ya es hora de acabar este pedo ¡Yeah, tools! Ya explotamos todo lo que teníamos que explotar, güey Ya hay apocalipsis, Minecraft Solo hay que matarlos, güey ¡No mames! ¿Estás invocando más? ¡Ya! Yo los quería matar, güey Pero no funcan ¡Mira, ya están aquí sordeados! ¡Ah, ya no se puede invocar o qué pedo, güey! ¡No, no saben, más ven! ¡Parro! 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 ¡No corran! ¿Hay límites de Winters o qué pedo, güey? ¡Por qué no saben! ¡No sé! ¡Le estaba matando a un Winters! Y empezó a correr el marica, güey ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Parro! 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 ¡A huevo! ¡Murió, puto! ¡Estoy yendo por la banqueta, hombre! ¡Ah, güey, ya está muerto uno, güey! ¡Oye, qué suculentito! ¡Venga, perro! ¡Ayúdame a matarlo! ¡Tenemos que limpiar el mundo de la destrucción, güey! ¡A contrario, güey! ¡Y nada más, güey! ¡Ping chica! ¡No sé qué andan así! ¡Wey, qué triste! ¡No, güey! ¡Yo no puedo con estos cabrón! ¡Ay, mucho lagis! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Márale, puto! ¡Pasigo ese, güey! ¡Pasigo ese! ¡Pasigo ese! ¡Pasigo ese, puto! ¡Pasigo ese! ¡Márale, puto! ¡Y será a salvar el día de los... ¡Ale, cabalí, ober! ¡Ale, cabalí, ober! ¡A salvar el día de los... ¡Ven, cabrón! ¡Mátelo, mátelo! ¡No se muere, puto! ¡No le das con la espada, cabrón! ¡Le doy con la dinamita, carnal! ¡Ve esto, güey! ¡Ve nuestro hermoso mundo en lo que se ha convertido, cabrón! ¡Pura muerte, güey! ¡Y destructions! ¡Ya nomás queda uno, creo, güey! ¡Creo que sí, güey! ¡Órale, hijo de tu reperra, man! ¡No quede muy verga, no quede muy verga! ¡Monte con alguien de tu tamaño, güey! ¡My friend, tú! ¡Lo estoy matando! ¡Me estoy logrando! ¡Oh, no corres! ¡Ven, ven! ¡Joven! ¡Desaparecen los pinches ghasts! ¿Por qué pedo? ¡Se teletransportan como Lord Goku! ¡Ay, así! ¡Sí! Este pendejo dándole en su madre ¡Huevo, güey! ¡Que sufra, güey! ¡Por pinche matón! ¡Ya empezó a correr, güey! ¡No es que quiere causar destrucción, güey! ¡Órale, puto! ¡Cada uno, güey! ¡Para ser suculentito! ¡Hay una madre en la madre a este! ¡No, güey! ¡Sacaliza, por puto! ¡Cómo corre, güey! ¡Ay! ¡No te muestras, güey! ¡Nadie puede encontrar Magasho, cabrón! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ya está, güey! ¡Ya está! ¡Ya está a punto! ¡Ay! ¡Culero! ¡Pues bueno, chavos! ¡Yo que esto ya es GG! ¡Ya, güey! ¡Estuvo bueno la destrucción maciza, güey! ¡Verga, güey! ¿Dónde? A ver, ¿dónde era nuestra casa, güey? ¡Aquí, güey! ¡Hazme TP! ¡Hazme TP, Willy! ¡Hazme TP! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ay, ya, 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 güey! ¡Ya te vi! ¡Ya sí que no te vi! ¡Wey, ya viste este gasto aquí! ¿Dónde? ¡Aquí abajo, güey! ¡No lo veo! ¡Estoy arriba de ti, pero... ¡No lo ves! ¡A ver! ¡Está acostadito! ¡Por qué te acuestas, amigo! ¡No sea huevón! ¡Acá era nuestra casita, güey! ¡Y acá se ven los... ¡Qué cacas! ¡Los vestigios de la vida, güey! ¡Y acá están más withers, cabrón! ¡Matando gente! ¡Verga, güey! ¡Y la mesa de encantamiento! ¡Mira que esos son... ¡Ya ves como aguanta todo, Tuls! ¡Esos son huevos, eh! ¡A la verga! ¡Siguen partiendo, madre, güey! ¡Vámonos al infierno! ¡Arre, güey! ¡Hay más paz que aquí, güey! ¡Ah! ¡Vamos, infierno! ¡Dame tu paz y tu calor! ¡Ah! ¡Por fin, güey! ¿Quién en el infierno todo es más bonito, güey? ¡En el infierno! ¡Ay, un creeper! ¡Un creeper! ¡A la madre! ¿Se rompió? ¡Ay, ay! ¡Ya rompí el portal! ¡Es que ya lo rompí! ¡Ya, güey! ¡Vente, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡Hazte te peo hacia mí, güey! ¡Hazte te peo hacia mí! ¡Aguanta, quiero explotar la fortaleza, güey! ¡No, güey! ¡Hazte te peo hacia mí, güey! ¡Puede acabar la serie bien épicamente, güey! ¡Ándale, güey! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya! ¡Ponte en normal! ¡Vamos a acabar ya aquí la serie, güey! ¡Vamos en normal, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya hay que acabar este pedo! ¡Ah, ya, ya! ¡Ok, ajá! ¡Ya, güey! ¡Ya estás en normal! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya, tools! ¡Vente, güey! ¡La esquina! ¡La de tres saltamos, güey! ¡No! ¡Pinche mierda, güey! GG, güey, GG, gané ¡No mames! No se trataba de que ganaras Se trataba de que nos aventáramos los dos ¡Ay! La vida es triste Bueno, chavos Aquí se acabó El huicho El Beck ¡Un aplauso! ¡De huevo, güey! ¡Bravo! ¡De las pocas series que acabas, güey! ¡Like! ¡Suscribiros! ¡Y comentar Dios! ¡Y hasta el próximo video! Adiós, güiguetas Y luego Vamos a hacer más series del diablo, güey ¡Adiós! Que nos den sugerencias de series, plots Sí, plots, plots, plots De la vida